Si yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo No siento Señor juez Tengo esta guía de creerme Culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me doy ya le hiciste un poco más Señor juez el culpable Y es que por vos que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por vos que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Ese dolor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que salga esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Y de la vida Pero yo se en base al corazón Y con ese dolor Y me muero En la vida Uno nunca llega a conocer A corazón Que lamentable Que tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor, mientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida, dice que no supe amarla Ya me dices a no poder, me duro de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces se le advertí Que por hombres como tú no valen la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en doce el corazón Y con este dolor me muero No, 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 no Ay, ay